Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio Periodismo de Ciencia para la Toma de Decisiones en una Sociedad. Un título muy atractivo, sobre todo porque nos permitirá a lo largo de los siguientes minutos poder comprender cuáles son los alcances del periodismo de ciencia, sobre todo ahora en medio de una pandemia que aún, recuerden, no termina y que pues cada ocasión se generan nuevas preguntas y para ello pues las y los periodistas de ciencia están haciendo una gran labor. Todas y todos los periodistas que conformamos la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia buscamos esa parte importante. ¿Para qué? Para poder ofrecer mejores historias que conecten con la sociedad y el contexto en el que nos encontramos. Los periodistas de ciencia nos toca contar historias, pero algo más allá de contar historias es ser este puente entre lo que se produce o lo que se genera en las distintas áreas del conocimiento, en las distintas dependencias e instituciones con la sociedad. Nosotros conectamos lo que se investiga, se estudia, se analiza, se comprueba o no con todo lo que está afuera en la sociedad. Que el periodismo de ciencia puede realmente hablar de las problemáticas sociales, económicas, políticas, incluso culturales de la sociedad y que en ese sentido puede aportar formas de reflexionar sobre esa realidad, analizarla, solucionarla, verla desde otra perspectiva. Gracias. 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 Gracias.